El siguiente sistema que lo vamos a resolver a través del reemplazo de una variable por otra. Ya estamos hablando entonces de una sustitución a través de la incógnita auxiliar. Vamos a escribir estas expresiones de la siguiente forma. 3 por 1 partido x más 5 por 1 dividido y igual 2 y lo mismo con la otra 9, 1 dividido x menos 10 por 1 dividido y igual 1. Que este paso no es necesario hacerlo pero lo estoy colocando para que se visualice mejor lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Para que ustedes vean estas expresiones que son las que nosotros vamos a elegir como incógnitas auxiliares. Entonces, 1 partido x igual u, 1 dividido y igual v. Y vamos a reemplazar entonces en la ecuación las incógnitas auxiliares que elegí. 3 por 1 partido x, 1 dividido x que corresponde a v, así que a 3u más 5 y 1 dividido y que corresponde a la incógnita auxiliar v. Eso es igual a 2. Y lo mismo en la otra, entonces queda 9u menos 10v igual 1. Y resolvemos esta ecuación, lo hacemos a través del método de reducción multiplicando por 2 la primera ecuación para poder eliminar v. 2 por 3 es 6, 6u, más 2 por 5 es 10, v, 2 por 2 es 4. La segunda sería 9u menos 10v igual 1, o sea, la dejamos igual. Y sumamos las ecuaciones, 6 más 9, 15u, más 10 menos 10v igual 0, y 4 más 1 es 5. Luego, el valor de u va a corresponder a 5 dividido 15, que simplificando por 5 es 1 tercio. Ahora, determinamos el valor de v, reemplazando en alguna de las ecuaciones. La primera es 3u más 5uv igual 2. Entonces, como u es 1 tercio, reemplazamos la u 3 por 1 tercio más 5uv igual 2. 3 y 3 se simplifican, entonces queda 1 más 5uv igual 2. 5uv es 2 menos 1, que es 1, obteniéndose el valor de v como 1 quinto. Y ahora que tenemos los valores de u y de v, obtenemos los valores para x e y. Sabemos que 1 dividido x es u, o sea, 1 dividido x es el valor de u que obtuvimos como 1 tercio, que al multiplicar cruzado, 1 por 3 es 3, x por 1 es x, obtenemos que x vale 3. Y lo mismo hacemos con la otra incógnita, y que es igual a v, y v es 1 quinto. Y 5 por 1 es 5, y por 1 es y, y ahí está el valor de x y de y. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!